Me sentí como que son licuados Lleva como el panqueque Es el panqueque Es el panqueque Agarrar Es el panqueque Es el panqueque de la B Ay no Es que con esta Con esta me cuesta porque no hay uno Aquí esta el panqueque Besi que rico te quedo el panqueque Y se siente todos los clientes Que la echaron Fíjate que buena idea Fíjate mire no es por nada No es por nada La vez y mientras estaba grabando ahí Así va toda Toda perdida Y de la nada le dije Y entonces ya sé que voy a hacer Para disimularme Y empezó a decir una idea una idea Y así de la nada se le ocurrió Porque estaba perdida Si Si te habías perdido un rato Yo sé en que yo estaba pensando en el tico En el tico moviendo el elote El ator del elote El sabor está bueno Solo hay que ver los efectos El tico la ha perdido a la vez Tico con la boca abierta ya viendo la lleva Quédate con alguien que te mire como el tico Ya el ator Pero bueno Hasta se le cortó el ator ya por estar viendo a la vez No lo vi No me da risa el tico como que lo dejaron allí Ya se están Hasta que horas ves esto pues No me da risa el tico porque Hablar de todavía Que ahora lo van a cambiar mi tico Ya un rato el movimiento Cuéntale tico cuánto tiene que estar ahí Con como tres horas mínimo Si mire dale Existe una canción salobreña que dice El ator del elote Y dura tres horas también El ator del elote todo el día y toda la noche Porque Porque mientras meneaban el ator del elote Hacían la canción y mientras duraba el meneo El tico hace rato Ey Que paso No se ven De veras fui un short Te voy a poner la Te voy a poner la canción Pero endurar los músculos No saben a que hora Se termina esto Bueno pero Chor, 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 chor Pero tienes que sonreír y todo Es como bailando Ajá Como viene el ator del elote Uno, dos, tres, ya Moviendo el ator del elote 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 Ajá Ey Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo Ahí lo corta Ey Ya porque si ahí sí me quemo ya estuvo va al principio le corta porque hizo un fracasito chugar le vamos a decir moviendo la panza de bolo el que? que le pruebe el queso rallado que le está quedando rico en serio quiero probarte el queso rallado ya le pasó ya le pasó quiero probarte en serio no te lo van a acabar papi lo van a acabar ¿está bueno va? ¿qué es eso? mira me das alcanceme uno vos chicas que es que yo no me de tiempo venga 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 yo también quiero gracias no va a alcanzar para mi es baja pero le hubiera bajado un poquito el volumen original perdón pero lo hubieras hecho bien sexy así ajá así así no otra vez cama otra vez por primera vez no se puede darle la prima la pati mi cuadro a cama no le da mira perdón otra vez ahorita si ya sabe cómo hacerlo bien sexy ese era improvisado ahora si ahora si va dale no lo descarte ajá sé lo más sexy que puedas lo más sexy yo te voy a cantar yo te voy a cantar moviendo el ator de elote dos tres moviendo el ator de elote moviendo el ator de elote moviendo el ator de elote ay mi que mi la noche voy a cantar el ator de elote voy a cantar el ator de elote voy a cantar el ator de elote todo el día y todas las noches a la maruca lejos está rico la maruca hasta se saborea los labios yo lo hubiera hecho diferente lo hubiera hecho diferente lo hubiera hecho diferente y ese hombre que rico no ya estuvo ya violó ya violó el ator ya mucho me habla y yo no no ayuda de mucho elote angie angie de mucho elote hermanita que están haciendo para acá seguro que esto es mostaza y esto es mostaza mayonesa está muy aguado para hacer mayonesa te va a agarrar te va a agarrar mucho te va a agarrar mucho le entra de todo te va a agarrar mucho yo estoy aguado jamás te cremo muy aguado hija te va a agarrar mucho bueno pues bueno me llame para que lo probó voy a traer un agua ya vengo voy a traer un agüita Acompáñenme a traer un agua Hola Johanna, buenas Por cierto, si ustedes vienen aquí a la sede Aquí pueden encontrar de todo lo que ustedes gustan Miren, y aquí se pueden anotar No mentiras, eso solo es para nosotros Así es, ahora sí, vámonos Gordo, acabo de ver que se lo acaban de preparar Es que tengo la preparada, comerlo Ahí sí tiene razón Ay, permiso, permiso Ábramelo sugar, por favor Ahí sí los veo todos juntos Como es el lote es loco El lote es loco Dame el dinero, yo voy Dame el dinero, pues A ti Dame el dinero Así Está Aquí estoy yo, yo lo compré Ya, ya No compré ni compadre a nadie Ya, si ya no quiero compadre Pati, yo no me diste No quiero hacer más Sí No quiero hacer más Ahorita no quiero hacer más Ahorita no me entras Chiclin Para ponerte Para todo Para todo Para todo Para hacerlo No te pierdas No te pierdas No leen Ahorita quería probarlo No, de este lado Gracias ¿Dónde se te haga? ¿Dónde se te haga? ¿Dónde? ¿Dónde? Me he dejado yo El bigote Ya que cuando me lo guste Y me quede un montón de Pero se ve muy feo Ay no, sugar Ay no ¿Verdad que sí se ve bien asqueroso? Sí Se ve bien asqueroso, sugar No, de verdad Yo me lo he dejado Es por la estela No te pierdas No te pierdas Ni loca Ni loca ¿Ok? Ni loca No, pero sí se ve bien asqueroso, sugar ¿Eh? Ay no has visto la verdad ¿Cómo dijo la Alejandra? Es primariza Está pendiente de dejarse el bigote Ay no Ay no Viejo Ay pero aquí Aquí, aquí Cada quien Aquí cada quien va a ser ¿Vos querés uno? ¿Vos querés uno? Fíjate que a mí en eso Le toquí roles Al menos que sea este Solo tiene unos cuantos Nada más ¿Verdad, sugar? Sugar, para que te salga bien No te lo resuelves Depilártelo Y ahora este original Te vas a salir después No había cuchado ¿Eh? Bien, mamá Si hay un montón ¿Por qué no vas pues? No, bien Por el tal Anda Si no te quita el elote No, es que no Es mío Por el tal que la prepararé Entonces Seguimos cucharas Que ahí ya El montonazo Besi ¿Cómo va con tu Con tu pancake? Mire Mire Y cree que le va a quedar bueno Cree que le va Cree que le va a quedar bueno Se va a cortar Se va a cortar Se corta Como caiga también le damos puertas ¿Por qué es paja, sugar? Depende Depende de cuánta leche le echa Uno queda bien Es la preparación Es la preparación Y es como Y también la leche Uno le echa Uno le echa bastante Queda todo Un gusano le va a dar Ay no, padre Vaya Yo tengo una pregunta Ahorita ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta ahorita? Lo de los niños Hermanita Miren mi hermanita Un elote me está haciendo Mi hermanita Yo era la motivadora De esto Pero yo no lo sabía Quiero Te amo hermana Dígale Te amo hermana Yo le un beso La frente Yo sé que eso Yo sé que quiere Vale, mira Se te ve Igual que yo Mirai Amarilla Pero en la camisa Lo que pasa es que no hay quechu No hay quechu Porque si hubiera quechu Y salsa negra Quedaría más El diablo era por la tienda Le hubieran encargado Quechul Se supone que le encargaron No, meh Le encargaron quechu Al diablo